¿Qué tal querido? ¿Cómo te va? ¿No ha visto habilitación? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Manuel? No, pero... Y no, pero igual para andar por la ruta o por la calle, se necesita sea como sea, siempre y cuando esté transitando, no importa que esté descompuesto, sin motor, si tiene las dos ruedas, es un vehículo. Ah, dos cuadras, mamá, así a pie, no sé cómo te voy a aplicar, no tiene ningún motor, tengo que repararlo. Bueno, pero yo no tengo la culpa de que tenga problemas tu cliente, de que tenga algún trauma tu cliente, no es culpa mía, corazón. Vos tenés que tener registro de habilitación. Sí, corazón, yo soy casado. ¿Qué querés que te diga? Y vos está picando mal, chata, escuchame una cosa, vos me estás hablando del vehículo, yo te estoy hablando del vehículo, a vos te gusta estar encima o te gusta estar abajo? Si a vos te gusta estar encima, es una cosa, y si vos querés estar abajo, es tu problema, entonces, para mí es vehículo igual. Bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero más, sabes, nada, yo ya mía, pues yo te voy a estar acá. ¿Pero y tu vehículo va a quedar detenido? No, para ir detenido, pero si no, es para alguna forma, que podamos solucionar esa cosa. Y mira, hermano, si yo te voy a aplicar multa, se puede pasar de alguna forma, si no, no sé, algo. Así que vos lo que me estás queriendo a mí es tipo sobornar, ¿verdad? No, no, yo. A ver nada más es llave. David te estás esperando, pues yo no quiero que te sientas. Si me seas sincero y nosotros podemos llegar a unos reglos igual que vos me sos sincero. Pero si no me sos sincero, ¿cómo voy a hacer si es que sos un mentiroso? a mí me estás amenazando vos me estás amenazando a mí me querés maltratar yo no me hago de loco así que lo que vos querés decir es que yo te estoy haciendo un show acá en la calle vos me estás diciendo que yo estoy haciendo un show acá vos sos agresivo porque querés ser o porque no querés ser si vamos a hacer las cosas vamos a hacerlo bien vení, vení acá muñeco vení fiera yo te voy a calmar ya que sos fiera vení te voy a calmar muñeco, nene o sea es que me encantan los hombres que tienen que ser domados te haces del tigre pero sos una pantera querido